Varias carreteras continúan bloqueadas a nivel nacional debido al descontento de personas quienes exigen la renuncia de funcionarios. Para este martes, autoridades de Provial reportaban más de 15 bloqueos en el territorio guatemalteco, registrando más incidencia en la CA1 Occidente y la CA14, donde varios puntos han sido obstaculizados por manifestantes quienes no desistirán hasta que autoridades del Ministerio Público presenten dicha renuncia. Cabe destacar que en el perímetro capitalino registró más puntos habilitados que estaban siendo interceptados por manifestantes, sin embargo, en 32 calle de la avenida Petapa, zona 12, no cesa el bloqueo. Por otro lado, varias personas en diferentes localidades han hecho un llamado a manifestantes a liberar las vías bloqueadas, ya que eso dificulta la movilidad vehicular, puesto que les ha perjudicado en su ámbito laboral. Derivado de la situación de los bloqueos, ya se reportó un fallecido en el departamento de San Marcos, lo cual ha causado consternación en varios puntos del país.